Va a salir el número 11 del Atlético Celaya, Alfredo Sí, Chava Reyes se va y el que ingresa es el número 10 Arthur Antunes Sico Un hombre que yo solo le estaba haciendo falta desde hace rato A estos todos de Celaya por el talento del niño Campo Un hombre que controla muy bien la pelota Al minuto 33 va a entrar Sico Un hombre que maneja, toca muy bien la pelota Y esto es un runes, ¿no? Así es Muy diferente a Arthur Arthur Antunes Sico Y para que es el El Cico no quiere decir de Aververas Porque ese también es de Cabehuesa Pero sin culinar Bueno Hola, Banca de Mesa, Andrés Lo que pasa es que Enrique Mesa está desesperado Porque ocasiones se han hecho Todo el segundo tiempo ha sido de Mesa Incluso ya han hecho merecimiento para empatar el partido Y no llega el gol Celaya totalmente atrás Y no haya por dónde Incluso los cambios son en busca del gol Hay momentos en que los que se quedan con un solo central Porque incluso lucen Falta de Mohamed Dice el árbitro Dice No es posible Va y le da la pelota al árbitro El árbitro le dice Bueno, pues ni modo No falta Y vámonos A la Cico Vean cómo Cico le va a dar más Más movimiento Más toque al Celaya Que controla mucho la pelota Cico Juvenal Santana De aquel lado Mitchell Mete al centro Mitchell Viene el arquero Cuando llegamos Se largan los caros de Mesa Los dos goles de Mesa Y el gol de Mesa Autogol de Mitchell Partido intenso Agradable Bien jugado por momentos Aquí viene Mohamed Peleando la pelota entre dos La pierde El abuelo Cruz Sale Sale Boca mejor para Cico Francisco Javier Cruz Acó muy bien Cico aguanta Sigue Cico A eso lo metieron Aguantar la pelota Cico Salió el balón Es balón Allá va Luce Hope Pelota atrás Para Juan Gutiérrez Gol Para empatar el partido No lo ha podido conseguir Bueno, no ha hecho un solo gol El gol que le hicieron Hizo a favor Lo metió Mitchell En esa conferencia Cico Es hábil Porque el balón de los pies Tan hábil Como lo es Mohamed, por ejemplo El que dura entrada Por allá de Saavedra Sobre Cico Pero Cico es un jugador Que entra a tocar Controlar, manejar Tenía que haber entrado Mucho antes Cico Vean Eso es una falta clara Desde el fondo Mueve la pelota Cabrera Para Cico Muy largo Muy largo Cico tiene piernas Porque acaba de entrar Pero no tanto Dice el brasileño Y el balón se fue Así que 2 a 1 A través de TV Azteca Celaya Sobre el es El árbitro Ha sido muy quisquilloso El árbitro Oye, en eso Enluce Porque está Enojadísimo Pedro Osorio Figueroa Enrique Figueroa Cico le saca el balón Y le gana bien La pelota a Cico Después aguanta En cortito ahí Mueve la pelota Reyes Fuera de lugar Llega Juel Cruz La saca como puede Juel Cruz Cico ya no fue Algo le gritaba Santana Que fuera por ella Cico Ganó la pelota a Cico Y de Michel Balón va para Michel Michel para Cico Levantó el balón Se fue El remate de Cico Va cambiando la situación Hace un partido Pero creo que sí Se extraña el enfoque De Miguel Herrera Por el lado izquierdo Figueroa puede ser Un elemento Con más característico Que el cielo Pero me parece Que le ha faltado Fortaleza Para apoyar al Pony Ruiz El partido está Dos gones a uno Atlético Celaya Cico gana la pelota Va a aguantar Cico Y la juega Con Francisco Javier Cruz Cruz juega para Michel Michel puede tirar Puede tirar Michel Lo intenta Arriba el disparo Ahí cortito Bien toca Michel Ha jugado muy bien Michel Oye Quizás Espeque buscando a Santana Luce el juego Después Cico Saavedra Sale Saavedra Muy bien Antes de la defensiva Perfecto el cruce El balón para Santana Ha picado mucho Santana Hoy va solo Santana Marca Pedro Osorio Tiene que esperar Santana Tira Perfectamente Cico Después Santana Se atora un poco ahí Suelta el balón Michel Que bien la juega Michel para Cabrera Como sacó la jugada Al otro lado Michel Cabrera aguanta Pasa para Michel Pasa para Michel Michel Una gran victoria Para Celaya Que no ha ganado En el torneo Le urge ya ganar Al Celaya Como le urge Al Neza Pero más al Celaya Ya tarde Espléndida De fútbol Cico Rebotó el balón Buena pelota Para Francisco Javier Cruz Contra Luzerhoff Cruz Fue fácil Le quitaron el balón Fácil Luzerhoff Y va al ataque Peligroso argentino Nilsson Nilsson No pudo llegar Se enoja Luzerhoff Por Nilsson Tranquilo Funganal Patiño Aguanta Para Cico Viene Michel Ahí los experimentados Michel toca corto No, no era Michel El que había tocado Pero bueno Arrido de todas formas La pelota En Celaya Sale Romero Otra golpe de Celaya Muy peligroso Justamente por conducto De Michel Aguanta Michel Toca Perfecto Para donde está Cico bajó Mojavell a marcar La pide Michel Santana Fuera de lugar En un balón Que Santana Busca Rebota La tiene Juvenal Patiño Ahí en cortito A Michel Al abuelo Cruz Javier Cruz Aquí viene Porque Nilsson Ha mandado mucha gente Al frente Vamos a ver si es Nilsson 45 minutos Romero Nada Mohamed Y la salida Ya como toca Michel Ahí acompañándose Y después pide Michel a la banda Avanza Javier Cruz Francisco Javier Cruz Pide Michel Fuera de lugar De Santana Nilsson de Melo Javier Cruz Ya lo marca Y no lo deja Y es falta El brasileño Después se tiraron De golpes Ahí Bueno El árbitro dice Se acabó Para los toros Del atletico Celaya Por dos goles a uno A los toros De Neza En un gran resultado Donde Michel Un excelente gol De Michel Vean donde va a poner La pelota El español Ahí la pone Y ahí entra Batiendo al arquero Para el segundo gol Con este gol El Celaya llegó A cinco puntos Se coloca Lo que son las cosas En segundo lugar De su grupo Porque está Muy mal el Monterrey Muy mal los tecos Celaya alcanza cinco El líder de Santos Con once Que perdió En la jornada Frente a Cruz Azul Ya nos vamos A nombre de André Marín También de Alfredo Ruiz De Francisco Javier De Michel Este es el primero Si lo procura De hecho Bueno pues las tres anotaciones Se dan en la primera mitad Es por ello que Para la gente que no pudo verlo Repetimos Este es el primer gol De Miguel González Michel Y este es el golazo El segundo El segundo de Michel Que le da al Celaya Su primera victoria De este canal